¡Pueden sentarse! Hoy estamos celebrando la Jornada Mundial de los Pobres. Recordamos que el Papa Francisco nos ha contado su experiencia el día que eligieron Papa. Dice que estaba pensando en el nombre que iba a tomar y el Cardenal que estaba sentado a su lado en el cónclave era un amigo de él, un Cardenal brasileño y el Cardenal brasileño le dice no te olvides ahora que ha sido elegido Papa no te olvides de los pobres y eligió así el nombre de Francisco y él ha trabajado por los pobres y nos ha recordado en la Iglesia con esta Jornada Mundial que celebramos hoy por los pobres que ha sido instituida por él que la Iglesia debe ser pobre y debe estar al servicio de los pobres. Eso significa que como Iglesia como bautizados, porque la Iglesia somos todos también la jerarquía y el pueblo debemos estar siempre al lado del que sufre del afligido del que tiene dificultades del abandonado de la viuda, del pobre nosotros como Jesucristo estamos para ayudar al enfermo al triste, al pobre al desamparado al perseguido al maltratado no somos una Iglesia para estar al lado de los poderosos sino al lado de los pobres eso nos recuerda el Papa en esta jornada y nosotros seguimos trabajando como diócesis en favor de los pobres tenemos muchos comedores de niños, de ancianos hogares de ancianos ustedes conocen aquí más el de Granada pero tenemos en Rivas y en Huaco también la diócesis tiene asilos o hogares de ancianos como le llamamos mejor y lo vamos llevando entre todos esta hoy para celebrar este día hemos preparado 600 almuerzos para los más más pobres le agradezco a Caritas a los movimientos laicales que coordina el Padre Pedro a las comunidades laicales a las religiosas hijas de Teresa de Calcuta y las de María Auxiliadora Salesianas que nos prestan el colegio para el almuerzo y todas las personas que colaboran para celebrar este almuerzo con los pobres y todos los bienhechores que van ayudando para sostener y ayudar a los pobres todos los días del año y que seamos seamos siempre una iglesia pobre que nunca nos casemos con el poder sino que siempre estemos al lado de los pobres en el Evangelio de hoy se nos dice algo muy hermoso que es un consuelo de Dios una esperanza y un ánimo que nos da Dios a nosotros porque nos dice Jesús que días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra hablando del templo y de la belleza de las ofrendas del templo de Jerusalén un templo bellísimo y la cosa era bien grave porque no solamente era la destrucción material del templo de Jerusalén el templo de Jerusalén para el pueblo de Israel es importante porque allí está la presencia de Dios en el templo está Dios y ellos pueden encontrar a Dios en el templo no lo pueden encontrar fuera no es como nosotros que Jesucristo ha inaugurado un culto en espíritu y en verdad que si no tenemos templo lo podemos hacer en la plaza debajo de un árbol en una ramada en una capillita ahí podemos encontrarnos a Dios para el pueblo de Israel el templo era el único lugar donde podían encontrarse con Dios y Jesús les dice días vendrán en que será destruido no quedará piedra sobre piedra ellos se asustan porque no es como les digo solamente lo material sino al ser destruido el templo ya no van a tener Dios se destruye la presencia de Dios ya no van a poder encontrarse con Dios y ellos se asustan y entonces Jesús les dice cuídense de que nadie los engañe porque van a venir usurpando mi nombre y los van a engañar y les van a cambiar de Dios en lugar del Dios verdadero le van a dar un engaño un Dios falso que no les va a salvar manténgase fieles manténganse firmes y sigue diciendo van a oír hablar de guerras y revoluciones que no los domine el pánico no tengan miedo luego les dice se levantará una nación contra otra y un reino contra otro habrán terremotos epidemias y hambre aparecerán señales terribles en el cielo los van a perseguir los van a apresar los van a llevar a los tribunales y a la cárcel los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía hermanos y hermanas los traicionarán los parientes y amigos los traicionarán matarán algunos de ustedes y todos los odiarán por mi causa terrible significa que vamos a tener problemas que nos van a destruir el templo la presencia de Dios que el maligno va a venir encima como dice San Pedro que el demonio anda como león rojiente rondando todos los días día y noche buscando a quien devorar que vamos a tener problemas que vamos a ser perseguidos que vamos a ser odiados vamos a tener problemas los niños ya los niños los quieren matar desde la panza de la mamá los jóvenes los matrimonios las familias la comunidad la iglesia como institución como comunidad que vamos a tener problemas pero yo les dije al inicio que era una palabra de consuelo de ánimo de esperanza y ustedes me dirán donde está esa esperanza donde está ese ánimo en esta palabra en este evangelio dice el señor oigan bien esto oigan bien dice no lo veo ahora en el evangelio pero al final dice ya lo voy a ver grabe esa aquí está grábense bien esto grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa porque yo le daré palabras sabias a los que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes quiere decir que si vamos a tener problemas pero que el señor no va a defender en otro pasaje del evangelio dice no se preocupen que el espíritu santo va a ser el abogado de ustedes el defensor pero este evangelio dice grábense bien que no tienen que preparar la defensa porque el señor no va a defender es una palabra de confianza de ánimo de que no tengamos miedo porque el señor nos va a defender si estamos al lado del pobre si estamos al lado de Jesucristo fieles a Jesucristo el nos va a defender y al final también del evangelio dice en la penúltima ante penúltima línea sin embargo no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes eso indica una gran seguridad una gran confianza que no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes el evangelio el otro evangelio de Mateo dice de que el señor tiene contados los cabellos de la cabeza cada uno y ni uno se cae sin que lo permita aquí dice no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes a pesar de que dice tantas cosas y que va a haber tantos sufrimientos tantos problemas pero dice el ánimo tranquilos no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes es decir una confianza plena en el señor un cuido muy grande de parte del señor para con cada uno de nosotros hasta con los pelos del cabello si se mantienen firmes conseguirán la vida por eso les decía que es una palabra de ánimo de confianza en el señor de fe en el señor de fiarnos totalmente a él que esta palabra nos anime cada uno de nosotros tiene sus dificultades cada familia tiene sus problemas como comunidad como nación tenemos problemas como iglesia tenemos problemas pero grábense bien esto yo les daré palabras sabias el espíritu santo los defenderá y no caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes el señor no defiende el señor te cuida el señor nos ayuda en cada uno de nuestros problemas dificultades sufrimientos persecuciones que tengamos que esta palabra nos anime nos de confianza en el señor para seguir siendo fieles a cristo y a la iglesia nos ponemos de pie y continuamos nuestra celebración en el señor